Desde el primero de julio prenderemos sus mañanas para que estén bien informados. Ese es nuestro compromiso. Al instante, con agilidad y objetividad, llegamos a su hogar con las noticias más importantes al iniciar la jornada. Pero queremos que ustedes sean los protagonistas. Por eso, a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas, nos podrán contar lo que sucede en la ciudad y en el país. Nosotros estamos para escucharles y dar respuesta a todos sus requerimientos. Notimundo al día de 6 a 7 de la mañana por FM Mundo y FM Mundo Live.